Música Por aquí los padrinos de bautismo de la muchacha ya van llegando ya también por aquí los familiares ya por aquí se encuentran presentes ya por aquí la gente ya va llegando de la casa de la novia y también en unos momentos más ya los familiares de novio van a venir a prender la mano de la muchacha por aquí en su casa Música Música ya también por acá ya están pegando el pollo ya están picando las verduras Música 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 Bueno a ver señora que se encuentra sirviendo ya está sirviendo bueno para que la señora se encuentra sirviendo el pollo para darle a toda la gente que se va juntando Música Música por acá también se encuentran gritando la sobolla Música 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 La casa de la novia. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues por acá ya echaron todos los agradecimientos que le van a llevar por ahí en la casa de la novia. Bueno, a ver Don, estos agradecimientos por parte de quiénes son? Está llevando mi novio, Javier Alejo Ignacio, a la novia. Ahí casi la novia los vamos a llevar esta tarde. ¡Gracias! 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 ¡No se los Diego! del novio ya que el día de hoy está yendo a pedirle la mano yo también por aquí la banda se encuentra presente y ya que el día de hoy esta tarde estará amenizando y ya que el día de hoy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 algunas de la bautismo del novio pues ya a ver que les dice pues ya estamos entregando las manos buenas tardes buenas tardes gracias 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 que sepan comprender que la valores a ella como mujer que es y le de su lugar pues más que nada para que este matrimonio se lleve a cabo y no tenga problema de todo y cualquier cosa que se les disculpe o algo así está muy bien para apoyarlos y darles algún consejo siniestro pero más que nada traten pues de llevarse bien y que no haya pues problemas entre ustedes muchas gracias gracias a todos gracias 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 Felicidad, gracias. Gracias, gracias. No haber gozado de delicias y placeres, ¿qué culpa tengo yo que me quieran los mujeres? Pues ahora sí, ya mi noción va a terminar. Gracias. 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 Gracias.